A ver, si nos permiten, por favor... ¿Le gustaría a la gente escuchar una explicación, señor Neira? Si fue un simple error, si usted quiere disculpas o no. No, no, yo no pido disculpas, no. No, no, no pido disculpas. ¿Va a pedir a Guilherme que le hiciese su cargo o va a emitir por propia una? No, no, no. Por favor. Es que no he ido a vivir, ¿no? No le voy a tomar el ejemplo a lo que hizo. ¿Me permiten, por favor?